¿Qué es la agroactiva? Consuelo Campo, continuamos en Villa Eloisa, en AFA Activa. Rosana Nardi, presidente de Agroactiva, con nosotros. Bueno, la verdad es que surgió después de la agroactiva pasada, la 2022. Nosotros como organización tenemos un objetivo muy claro para el 2023 y los años siguientes, que es crecer mucho en ganadería. Queremos que la muestra ganadera de agroactiva, así como ha venido creciendo en los últimos años, continúe en este camino, pero se profundice aún más. Entonces, a raíz de eso surgen estos eventos que vamos a ir realizando durante todo el año. Ellos, por supuesto, que en cuanto a los remates lo organizan totalmente ellos, porque nosotros al lado de ellos no sabemos nada. Pero, bueno, nosotros por ahí le agregamos alguna cosita que tenga que ver con el evento, con el encuentro, con las charlas, con alguna comida, con algo que se pueda sumar, como para afianzar justamente eso, que sea más que un remate, un encuentro. Roxana Nardi nos habla de Agroactiva 2023, que ya está en marcha. Sí, 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 ya empezamos a trabajar. De hecho, ya tenemos fecha. Agroactiva va a ser del 7 al 10 de junio de 2023 en Amstron, en nuestro predio ya tradicional de Amstron. Y estamos, justamente la semana pasada, ya salimos a la venta. Y, bueno, estamos trabajando todos alineados con la nueva campaña que se llama Agroactiva 2023, 2023, una muestra hecha de voz, hecha de campo. Justamente el logo nuestro es, para este año, para esta edición, hicimos un logo hecho de tierra. Somos gente de la tierra, del campo, de lo que le da impulso a esta Argentina y tenemos que ser, tenemos que estar orgullosos de eso. Así que esa es la idea en la que vamos a trabajar en cuanto a la comunicación, desde acá hasta el 2023. Pécora Maquinarias, Concesionario Apache, Ascanelli, Servicio y Repuestos. Pécora Maquinarias, Julián Biaccucci, Ruta 34, Centeno.